Y no se me olvidan las palabras del licenciado Ferrari, que yo quiero decirle que es una gran persona, un caballero del fútbol, es una persona correcta, cabal, ha tratado a la España con verdadero cariño, con verdadero profesionalismo, pues Rafa Villera también hemos recibido muy buenas cosas de Televicentro, siempre apoyo en los momentos que más lo hemos necesitado, y se inicia Ferrari dándole vuelta así a la pluma, a Bufel y Gibrín, así con las palabras de Elba, yo no puedo hacer como hace a Bufel y Gibrín, yo creo que ustedes me pueden quitar un campeonato con este dinero que les estoy dando de anticipo, y dicho y hecho, a los ocho meses invertimos bien el dinero, arreglamos al equipo financieramente y boom, 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 con Luciano Emilio y Pedriño, fuimos aquel de Luciano y Pedriño en el 2003, Pavón un sueldo tremendo a Pavón en aquel momento, que Paulino logró conseguirnos a Pavón en ese momento ¿Pero es que asocian a la Olimpia con Televicentro en el sentido de que si están con Televicentro y Olimpia a veces saca campeonatos? No, hay una realidad, yo de verdad en todos mis años que tengo de ser directivo, yo nunca he visto un acto deshonesto, de ningún directivo, ni de ningún árbitro, nunca, la gente habla yo de verdad, ellos nunca han sido deshonestos, un equipo que... O sea, ¿Olimpia le ha ganado a la España algún campeonato por cuenta de los árbitros? No, no, para mí, a mi modo de ver, no... ¿El Olimpia tendrá mala imagen, crees? Tiene mala imagen, tiene mala imagen porque... ¿Qué le propicia eso? ¿Qué le provoca eso, crees? Envidia de la gente, envidia de la gente porque... Parece mentira que lo estoy escuchando de un directivo de la España Sí, es que hay que aceptarlo, hay que aceptarlo para ir a mente que Olimpia está haciendo las cosas, hace las cosas bien, hace las cosas correctas y yo creo que uno tiene que felicitarlo por esa situación Muy bien, interesante, vamos a ir a... Bueno, usted que decía que es Antio Olimpia, yo lo he hecho público, durante 15 años de carrera arbitral, jamás, jamás, me llamó por teléfono un dirigente del Club Deportivo Olimpia, previo a un partido, jamás, y después de todos los equipos me llamaron Buen punto ese De veras Sí, Carlos, yo siempre lo he dicho público yo Eso representa pues los valores y la... Lo voy a repetir frente a la cámara La grandeza Yo lo he dicho siempre, durante 15 años de carrera arbitral, jamás, me llamó un dirigente, está hablando de dirigente, no de pelero, del Club Deportivo Olimpia para platicar conmigo antes de un clásico, de una final, de un partido importante, jamás, de todos los otros equipos me llamaron Y siempre imaginen lo que les decía, ¿verdad? Con algunos me reuní, con algunos de los equipos grandes me reuní, porque querían platicar conmigo Bueno, entonces los... les invitaba a que nos reuniéramos en un lugar público para que toda la gente nos viera Y mucha gente nos vio reunidos, me vio reunido con ellos Pero qué bueno, Mario, que aclarás eso Porque quieren empañar algunas cosas de lo que Olimpia ha logrado Pero que han habido errores, pero yo no quiero hablar por nadie más, yo estoy hablando por mí No, mira, entiendo tu mensaje, Mario Es que siempre estuvieron al día Y equipos como Victoria, como el mismo Deportes... El Deporte Sabio El Deporte Sabio, el mismo Real Sociedad, terminaron en mejor posición Y nunca tuvieron ni siquiera el 50% de los salarios que tienen en Motagua ¿Y por qué crees que fue eso? En el caso de Motagua, si tuvieras hoy que hacer una valoración final, porque viene un cambio ¿Qué crees que pasó? El problema es aquí en la mente Y el típico jugador hondureño se acomoda de repente Cuando está muy cómodo, con su sueldo al día, pierde el hambre ¿Pero cómo hace Olimpia? Está con su sueldo al día y no pierde el hambre el equipo Esa es la pregunta del mío, y de verdad que yo públicamente lo he dicho Es admirable cómo llegan a todas las finales, y a veces llegan caminando Algunas veces llegan fácil, está bien Algunas veces llegan fácil, y de verdad que este año fue un año que digamos que aprovecho esta entrevista para felicitar a los árbitros Porque fue un buen año de los árbitros Sí, hubo errores como pueden dar Pero nada que ver que fueron errores graves Ni que definieron una serie en particular Una clasificación de un paso a otro en la ley y en la semifinal Nada, y en ese aspecto de verdad que hay que felicitarlos Porque hemos sido críticos Como todos los presidentes de los equipos hemos sido críticos de los árbitros Cuando han tenido malos arbitrajes Pero este año Montaguas quedó en séptimo lugar Y en ningún momento nosotros hemos dicho que fue por el árbitro ¿Qué crees que le va a pasar al fútbol si Olimpia sigue ganando títulos? ¿Así cómo va? Cada día menos personas en los estadios Es lógico, es decir, es admirable por parte de ellos Pero es negativo para el fútbol No es sano No es sano que estén nueve equipos Solo viendo celebrar un equipo año tras año Al final de cuentas no tiene la culpa Y obviamente si yo estuviera en los zapatos de ellos De tener esa cantidad de campeonatos Seguiría sumando Trataría de seguir sumando Pero no es sano Y yo creo que es tiempo de que todos los equipos Pues nos pongamos todavía más serios en esto Y más responsables para buscar votar esa hegemonía Me imagino que la comisión de selecciones todavía está ¿No? Sí Es inexistente Ah bueno, ahí sí me quitaste la pregunta que te haces Porque de eso te iba a preguntar Que si esta comisión de selecciones va, por ejemplo, nosotros Yo no estoy seguro, pero me imagino Y conociendo lo que es, por ejemplo, Don Rafa No, 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 Don José ya no está No, espérame Al profe Rueda Cuando hablaban de fútbol sabían lo que iban a hablar Sí, sí O sea, capaz que Don Rafa le decía Profe, ¿por qué esto? Y tenía que explicarle porque sabía que estaban hablando dos personas Que saben bastante de fútbol Ahora Ahora llega Juan Carlos Suazo de repente a preguntarle O llega el señor Javier Atala a preguntarle Si es que no se reúnen ni siquiera Sí, me imagino porque ellos son los encargados de esto Por ejemplo, las selecciones de Ramón Enrique Maravillaga Hay gente que critica sin conocer todas las vicisitudes que ustedes pasaban Sin premios Que los bajaban de los buses Cierto En los tiempos de primis, dígame si no es cierto Te lo resumo claro Si Primi hubiera tenido una comisión De selección como la que tuvo Rueda Nosotros hubiéramos clasificado a todos los mundiales ¿Te recuerdas más? Sí Con el respeto Con el respeto Bueno, es más, yo al presidente Caías cuando recién iniciaba este proceso Me acuerdo que inclusive Clavasquín dirigió Un par de juegos allá Interino Sí, que estuvo interino Siempre estábamos en comunicación Y él me decía que Que eso pues De que si miraba la selección De que si miraba el trabajo Que estaban haciendo Y yo un día le dije pues que para mí Y que son dos Que fueron dos piezas claves Y con todo el respeto Y yo estoy casi seguro que Todos los que estuvimos en ese proceso Me apoyan en lo que voy a decir Nosotros tuvimos dos piezas claves Para llegar al mundial Y siempre lo dije Y con todo el respeto Que fueron Rafa y Osma Sí Ellos Créeme que hasta el más mínimo detalle Hasta el más mínimo detalle Tenían de esa selección Y todos mis compañeros que estuvimos ahí Te lo pueden decir Y eso fue clave para nosotros también Como dice Dani Con el profe prima Así como jugábamos nosotros Había tenido una comisión de selecciones Como la que tuvo el profe Rueda Es más yo creo que nosotros todos No estaríamos Ninguno hubiéramos jugado aquí Sí